que tiene que ver con globalización y educación y el aspecto de las políticas educativas, ¿no? Entonces aquí acabo de subir otro video, ajá, entonces vamos a ver el material que he subido aquí, lo que van a entregar para esta, pues sí, para esta unidad, cuatro de políticas en materia educativa y transnacionalización, transferencia o transnacionalización de políticas educativas, van a ser ensayos prácticamente, reportes de investigación y pues sí, el día de hoy me van a entregar otra vez una nota Cornell, ¿no? Voy a abrir la actividad ahí, las notas Cornell que hicieron, pues está muy bien, está muy bien estructurada, muchas felicidades y este, trae pues muy, una interacción, una información muy interesante, sobre todo desde la perspectiva de ustedes como docentes, ¿no? De cómo ven a la educación y los retos que enfrentan, ¿no? De hecho hablan las conferencias de eso, de cómo ha venido evolucionando las conferencias que les compartí aquí, cómo ha venido evolucionando esto de la transversalización de políticas educativas o transferencia. Porque no está fácil, o sea, de hecho el maestro Prudenciano dice, es que las reformas educativas anteriores, como lo habíamos visto, llegaron y a rajatabla te impusieron el modelo de educación por competencias, pero no es correcto, no está bien. O sea, el modelo de educación por competencias está bien para un CONALEP, un CECITEM, un CECIT, un CETIS, una institución educativa en el cual se dio una formación tecnológica empresarial global. Ajá. Pero no me puedes decir que vas a utilizar un modelo o el modelo de educación por competencias para preescolar, para primaria, para secundaria, porque no estás haciendo otra cosa más que deshumanizar la educación y perdiendo otros enfoques psicopedagógicos que tienen su oportunidad y que deberían de tomarse en cuenta porque son importantes, son relevantes en esto de la educación. Entonces aquí hay varios ponentes, este es un maestro, este no es el maestro Prudenciano, es otro, pero hay tres maestros, ¿no? Entre ellos está este maestro, este maestro fue diputado y que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari fue secretario de Educación Pública, se apellida Villaseñor o algo así, ¿no? Y él hablaba, ¿no? Que, pues ya saben, defendiendo el modelo neoliberal, en esta conferencia que ustedes van a ver en su tiempo, en su momento, o no sé si ya la hayan visto, van a ver este, que él defiende mucho al modelo neoliberal de competencias, de, pues es que Salinas hizo las cosas bien, Sevillo hizo las cosas bien, o sea, no sé por qué les molesta, si hubo grandes avances, se estandarizaron los procesos educativos y las evaluaciones, pues es que eso es precisamente lo que Prudenciano, y me gustó porque en esa mesa de análisis, de diálogo, ellos tres están ahí, ¿no? Y les dice que eso es precisamente lo que no nos cuadra, o lo que consideramos que no es correcto, o sea, que estandarices, y él le llama en el concepto de conalices o conalipices, o sea, que utilices el modelo conalip, que es un modelo muy bueno, o sea, yo se los puedo decir, porque pues yo estudié en conalip, y luego regresé a ser maestro de conalip, y yo supe que conalip fue punta de lanza en modelo de competencias laborales, ¿no? Y está bien, o sea, después me fui a CICITEM y he trabajado en universidades, impartiendo principalmente materias del ámbito empresarial, contabilidad, economía, administración, logística, finanza, ok, para eso está bien el modelo global, está bien el modelo de educación por competencias laborales, pero lo que el maestro Prudenciano dice, pero no me puedes hablar de que una habilidad socioemocional es una competencia, porque estamos hablando de un modelo humanista, estamos hablando de un modelo donde no puedes estandarizar la educación. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta noche? Vamos a analizar precisamente las partes que yo consideré más relevantes o más vitales del libro. El libro sí está pesado, pero no tiene desperdicio, está más pesado que el de modelos educativos o desafíos educativos del siglo XXI para América Latina, porque eran como 100 hojas, 150, estaba tranquilo, y el libro de Prudenciano son como 270 hojas. Si se leen el capítulo del libro que les acabo de mandar, que estoy ahorita, pues no sé ni cómo le voy a hacer, o sea, de hecho ahorita le hablaba yo a Berardo, Clara, que es el del Nepo, y le digo, ¿cómo ves el libro? Y dice, pues está muy bueno, dice, está muy interesante, dices muchas verdades, dices muchas cosas interesantes, Ángel. O sea, ahora la pregunta es, ¿quién lo va a editar? Le digo, pues no tengo ni idea, dices que ahorita no hay lana, como es un libro un tanto que le pega el modelo de competencias, aunque en cierta forma lo empodera o lo deja bien parado, porque ahí pones un caso de éxito de tu sistema educativo, difícilmente alguien te lo va a poder querer publicar o editar, le digo, pues es que no es tanto que alguien me lo publique o lo edite, le digo, más que nada lo hice como un material de apoyo, le digo, sobre todo un material de apoyo para mis maestros y maestras de la maestría que estoy dando ahorita en Univamex, en la universidad que te había comentado, porque pues estoy viendo precisamente ese módulo de análisis de políticas educativas nacionales e internacionales, le digo, y ahí más o menos sintetizo lo que pasó o cómo evolucionaron los modelos educativos, desde las reformas de la RIEP, reformas integrales de educación básica, de educación básica, particular, primera y secundaria, hasta la que pues me tocó a mí vivir en carne propia, ¿no? Y sufrirla, la famosa RIEMS, reforma integral de la educación superior, y precisamente Prudencia no habla de eso, ¿no? O sea, si alguien a mí me quisiera decir, no, pues es que este maestro, pues es obradorista, es chairo, defiende mucho al gobierno actual o le tira mucho a los preistas y neoliberales, pues sí, y son ideas locas de él, yo me podría argumentar con Prudenciano, porque Prudenciano, en este libro de políticas educativas globales para el siglo, políticas educativas y globalización en México, habla de Claudio X. González, ¿no? Habla de que Claudio X. González en algún momento monopolizó la educación privada, empezó a atacar la educación pública que obtuvo desde su documental de panzazo y empezó a denostar y empezó a menospreciar y empezó a minimizar el trabajo digno del magisterio nacional, ¿no? Y él habla de eso, o sea, él habla, por ejemplo, de Pedro Morán o Pedro Morín, él habla de Freire, él habla de muchos otros pedagogos, dice, está chido, está padre, lo de la filosofía de la educación constructivista de Vygotsky, pero no lo es todo, hay otros modelos, él habla de un modelo de la educación, el modelo pedagógico del sur, ¿no? El modelo educativo de América Latina, que pues aquí difícilmente, pues, se puede llevar a cabo por la política educativa de que todo es competencia, ¿no? Todo es competencia, todo es competencia, entonces, este... Por ejemplo, yo ahorita lo estoy viviendo en mi CESITEM, digo, ok, está bien, ya tengo mis planeaciones de... por planeación híbrida de qué voy a hacer en aula virtual o aula híbrida, aula invertida, como lo pongo ahí en el libro, y qué van a hacer los chavos ellos en lo asincrónico, cuando yo no esté con ellos y ellos desarrollen, ¿no? Yo les puedo poner la vara bien alta de que hagan un plan de negocios con impacto social ante la contingencia de la pandemia del COVID-19 para generar empleos y todo, pero que lo hagan, no lo sé, no lo sé. Y, por ejemplo, si me voy al modelo de competencias, por ejemplo, que se maneje en una carrera técnica, por ejemplo, en logística o en trabajo social o en programación, es 5 o 10, así de tajante, es el modelo de competencias. ¿Lo lograste o no lo lograste? Lo lograste, tienes 5. No lo lograste, tienes 10. Así se maneja el CESITEM con la letra. Oiga, pero por pandemia no pude subir mis trabajos a tiempo, no tenía internet, no tenía computadora, me enfermé, me operaron, me infecté, no sé. Mínimo no merezco un 8, un 9, un 7, un 6 para pensar y no arrastrar la materia y no verme tan perjudicado. Pues sí, pero el modelo de competencias no lo permite, es 5 o 10. Entonces, ahí es donde nos tenemos que humanizar y nos damos cuenta que el modelo por competencias pues es un modelo tecnocrático, burocrático, global, neoliberal, estandarizado que sí es muy bueno, porque vean a dónde han llegado los chavos del Coralep que ganaron campeonatos en China, que propusieron un modelo para, bueno, aquí en CESITEM también, que propusieron un modelo para detectar con una app donde hay zonas de riesgo de contagio y así, ¿no? Pero para un niño, para un preescolar, para un joven o una niña que va en primaria, secundaria, ¿ese modelo funcionaría? Yo creo que ahorita en pandemia no, lo tronarías. Es 5 o 10, puedes o no puedes, vámonos, no, espérate, o sea, no, no se trata de eso. O sea, hay modelos psicopedagógicos que hablan de que cada quien va aprendiendo a su ritmo y que no todos aprenden de la misma manera, ¿no? Lo que veíamos en la imagen de los, la caricatura de los animales, ¿no? Para hacer una evaluación equitativa, unitaria y justa, voy a ponerles la misma prueba a todos. Por favor, trepe el árbol. Soy un changuito, sí puedo, espérate, soy un elefante, estoy obeso, tengo demasiada estructura muscular, ¿cómo demonios me subo? Espérame, soy un delfín, yo ando en el agua, o sea, no sé ni qué hago aquí afuera del agua, mi ambiente no es la tierra, o sea, no podemos estandarizar. Entonces, bueno, en estos videos y en este material que les adjunto aquí, hay libros también, ¿no? Por ejemplo, por aquí les acabo de adjuntar, los acabo de subir y en eso estaba yo, el de políticas educativas, Globalización y Políticas Educativas, del maestro Moreno, y adjunté otro libro que ya les había dicho, que dice algo así como Transferencia o Transnacionalización de Políticas Educativas de 1945 al 2008, ¿no? Este, y bueno, ahí son como que ponencias, son como que foros de discusión, de debate, mesas de diálogo, donde analizan, ¿no?, a dónde va, o cómo ha sido el modelo educativo de, acá también, son dos, son tres, Política Educativa y Globalización, este es el del maestro Prudenciano, ahí no está, es el libro que les digo que quiero que lean, ahí no está, es el de Transferencias Educativas, y tal vez este, es un PDF, acá está, ahí es, este es el libro que vamos a analizar, en un, una cuarta parte, o sea, porque es, es bastante amplio, son doscientas treinta y seis hojas, y hace un análisis el maestro Prudenciano Moreno, Moreno, así es que se llama, ¿de qué onda con la Política Educativa? no es del UPL, lo escribí en el 2010, pero, pues, digo, y a propósito, aquí les puse varios videos, este es un primer video del año dos mil, dieciocho, ¿no? que llegó la cuarta transformación, que la nueva escuela mexicana, que es la nueva escuela mexicana, que de qué va, que si es la misma cosa, gata revolcada, que si, si trae innovaciones, ¿no? y ahí se echan su debate, dura una hora, luego, esto es como que una reflexión, del pensamiento educativo, y los retos, ¿no? en las transferencias, desde la OEI, Organización de los Estados Americanos, que es la siguiente unidad, que vamos a analizar, ¿no? de organismos nacionales, organismos internacionales, de políticas educativas, algo así, políticas en materia educativa, y organismos internacionales, ¿ok? este video nos habla del porqué de las políticas educativas, que es una política educativa, para qué sirve, desde dónde vienen, y por qué vienen impuestas, desde organismos internacionales, como Banco Interamérico de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, etcétera, ¿no? los exámenes PISA, qué es lo que evalúan, por qué, por qué, según ellos, en su rollo de calidad educativa, y estandarización, de pruebas, y todo eso, es importante estandarizar, por qué evaluar igual a un niño mexicano, que a un niño japonés, que a un niño chino, que a un niño árabe, que a un niño hindú, si tienen culturas, formas de pensamiento diferentes, este video, este está bien interesante, porque es el video con el que, digamos, se despide el INE, el INE dice, ¡ay, nos vemos! y le dejo el pase libre a USICAM, que es algo así como que unidad del servicio profesional docente, de la revalorización del magisterio nacional, maestras y maestros, bueno, ok, ahora USICAM es el que va a evaluar, y cuáles son las reglas de USICAM, o por qué USICAM, ¿no? Ahorita va a haber varias promociones, pero por ahí hay un maestro que se llama, yo soy docente, que dice, híjole, estamos que nos, estamos enojados, porque pues, resulta que para promoción básica, o bueno, digo, para admisión, o para entrar a nivel básico, a dar clase, no se van a aceptar certificados y diplomados de X, entonces, ¿para qué los dicen? O sea, como que ya no está siendo congruente, aquí está, miren, aquí está el calendario de promoción, aquí está la educación básica, la educación superior, cambio de centro de trabajo, ¿sí? Pero a mí lo que me hace ruido, y ya no me está gustando, es porque dice, servicio profesional docente, si se supone que fue lo que mató la reforma educativa de, de Obrado, mató al INE, o canceló el INE, bueno, pues desapareció al INE, porque era una reforma punitiva, laboral, que obligaba a los maestros en contra de su voluntad, los estresaba, hasta militarizaba los centros de evaluación, ajá, por eso toda la denuncia que hago en el libro, y todo lo que, lo que vi, porque yo lo viví de cerca, o sea, a mí me estuvieron fregui fregui impresionándome, de que, evalúese, 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 y yo, no, ya tengo mi plaza, no, pero se tiene que evaluar, que hay que renovarla, ya, ya, total, me evalúe, y luego me mandan evaluar, hasta ahí de bravo, ¿no?, porque hasta allá, ¿qué les debía?, y luego me entero que a los compañeros de Nochitlán, que no se dejaron evaluar en Oaxaca, de la coordinadora, de la sección 22, los empezaron a pedrear, a balasear, a encarcelar, a reprimir, oye, pues espérate, o sea, si no es una guerra, oye, soy un maestro, mis armas son mis libros, y mis, y mis plumones, y mi mochilita, y soy maestro rural, no llevo un laptop, entonces, ¿por qué me atacas?, o sea, pues no te manifiestes y evaluate, no, porque es una reforma punitiva y laboral, entonces, Prudenciano, en estos videos, en este libro, hace un análisis sobre, que si en la educación básica urbana, o en la educación primaria y secundaria, pudiéramos rescatar, y retomar muchas, muchos enfoques pedagógicos, de la educación rural, de hecho, él habla, de que la máxima etapa, y ya lo habíamos comentado en las primeras clases, la máxima etapa del desarrollo, o de la revolución mexicana, o de la revolución educativa mexicana, es precisamente la etapa posrevolucionaria, de Vasconcelos, de Justo Sierra, de la educación rural, de la educación magisterial, de la educación cardenista, y que en algún momento, se perdió y se cayó, por todo esto del capitalismo, la globalización del neoliberalismo, pero que él tiene la esperanza, o la ligera, pues sí, el ligero voto de confianza, si quieren verlo así, de que este gobierno, y esta política, de la nueva escuela mexicana, efectivamente, revalore, reempodere, regenere, o con, él tiene una palabra, se me fue el nombre ahorita, sea la reivindicación, pues, de este, de este gran modelo educativo nacionalista, ¿no? O sea, que sí está bien, que haya, transferencia de políticas educativas, con otros países del extranjero, pero que lo ideal sería, que es lo que yo les he comentado también, no imponerlos a rajatabla, así de, no, pues va así, así, así lo establecimos en Alemania, así en Estados Unidos, así en Japón, y así va para México, no, espérate, o sea, en México hay narco, delincuencia, violencia, los chavos se drogan, no tienen dinero, hay pobreza, hay incremento de personas con debilidad visual, no sé, diferentes factores, se tiene que adaptar, hay pandemia, ¿no? Hay pandemia, ¿no? Tan solo no me quiero imaginar que hubiera sido la política educativa de, educación en línea, todos por computadora, que no tenga computadora, pues ni modo, se fregó, ¿no? Entonces, es adaptarla a los contextos, ¿no? Entonces, bueno, aquí están, es un libro, del nuestro prudencial, ahorita vamos a analizar parte de ello, nomás vamos a ver un poquito la estructura, que es la globalización y la formación educativa deshumanizada, de lo que veíamos, ¿no? La educación por competencias, sí es muy funcional, sí da muy buenos resultados, pero deshumaniza al ser humano, le quita la cuestión ética, filosófica, espiritual, humanista, le quita la cuestión holística, le quita la cuestión, el maestro prudenciano, me gustó y me identifiqué con él, y por eso estoy ocupando su material, porque hace lo mismo que hago yo en mis espacios aúlicos, ¿no? Sea la materia que sea, administración, contaduría, lógica, ética, filosofía, a ver, ven por acá, ¿quién eres? ¿de dónde vienes? ¿a dónde vas? ¿y qué haces aquí? ¿cuál es tu razón de ser en esta vida? Oiga, no me iba a dar matemáticas, o no me iba a hablar de economía, administración, y las empresas, sí, sí, las empresas y todo, pero antes quiero que sepas eso, nunca me había hecho esas preguntas, maestro, y te las empiezas a hacer, y te las tratas de responder, para hoy, pues sí, hoy me puedes entregar un documento, donde más o menos me des un esbozo de, tu punto de vista, pero esa va a ser tu tarea para el resto de tu vida, preguntarte quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, qué haces aquí, cuál es tu razón de ser en esta vida, y de eso habla Prudenciano, que esas son las grandes preguntas filosóficas, las grandes preguntas universales, que se tiene que hacer el ser humano, como estudiante, en su rol de estudiante, antes de enseñarle cualquier materia, ¿no? ¿y eso la globalización, y el sistema de educación neoliberal, por competencias, lo permite? Por supuesto que no, eres un ser humano, que tienes que aprender, a saber, bueno, los pilares de la UNESCO, ¿no? Esto es parte de las preguntas que hace UCAM, ¿no? ¿Cuáles son los pilares de la UNESCO? No te sabe los pilares de la UNESCO, podrás ser un muy buen maestro, muy fregón y lo que gustes, pero no, con la pena, no hay lugar para ti, como en el sistema educativo mexicano, los cuatro pilares de la UNESCO, ¿no? Fíjense cómo se aterrizan aquí, y fíjense cómo lo aterrizan en competencias, por eso les digo, desarrollo del ser humano individual, en su parte cognitiva, física, afectiva, de emprendizaje, o de aprendizaje, el desarrollo psicosocial, comunicativo, cívico, de respeto a los otros, al ser humano, al medio ambiente, y la educación por competencias lo aterriza así, aprender a conocer lo conceptual, aprender a hacer lo fáctico, procedimental, aprender a convivir lo actitudinal, lo actitudinal, pero vean cómo lo estandariza, que eso es en contra de lo que estoy, pero pues me frío, porque estoy en un sistema por competencias, ¿cómo se llaman? Marco curricular común, el sistema nacional bachillerato, o sea, son conductas estandarizadas, como que cognitivas, como que, yo lo vería, conductistas, o sea, entonces, ¿dónde queda el, la parte este, socializante, no? ¿Y qué es lo más triste? Que esto ya se está implementando, en universidades públicas, y ahí estamos entrando a lo que es, la privatización del sistema educativo, de nivel superior, o sea, porque, UNAM, WAM, Poli, bueno, Poli chance, porque tiene ese SIT, si tiene escuelas de educación, este, científica tecnológica, Pero WAM, WAM, UNAM, no debería de trabajar por competencias, más, sin embargo, el modelo tiene tanta fuerza, que a rajatabla quieren meter ese, ese modelo educativo, a todos los niveles, y espérame tantito, porque eso es nada más, aceptable, para el sistema, de bachillerato técnico, tecnológico, ajá, por ejemplo, es un ser humano, que se autodetermina, y cuida de sí, ¿cómo? quien sabe, pero tiene que lograr autodeterminar, autodeterminarse, y cuidarse de sí, y tienes que evaluarlo, con una rúbrica, es sensible al arte, y participa en la apreciación, e interpretación, de sus expresiones, en distintos géneros, ¿cómo? si ni siquiera hay un taller de arte, ¿cómo desarrollo eso? Elige prácticas de vida, y estilo saludable, ¿cómo? si ni siquiera hay una guía, bueno, ahorita ya la hay, es lo que estaba viendo ahorita, que es lo que estaba comentando, el último vídeo que les pongo, el maestro prudenciano, hace un análisis, y dice, esto sí, esto no, esto me late, esto como que va bien, esto como que sí tiene sentido, esto como que no tiene sentido, y bueno, algo de lo que sí me gustó, del sistema de, del nuevo, del nuevo gobierno, o de la nueva escuela mexicana, es que te da una guía, de alimentación saludable, te da una guía, de alimentación saludable, que antes no estaba, ahora ya está, entonces con esta guía, o si estaba, pero no era promovida, porque aquí está, miren, Secretaría de Salud, del gobierno de Calderón, pero como no, que no era política, o sea, ahí estaba la guía, y que de alimentación, no como se debían de alimentar los mexicanos, pero que la lea quien quiera, y quien pueda, ahora no, ahora ya la guía, ya es como que una recomendación, de hecho estaba viendo uno de, gobierno de Veracruz, algo así, y es reciente, el plato del buen comer, este, la jarra del buen beber, y ya, o sea, ya no es de que si quieres, ya por política educativa, tienes que impartir estos conocimientos, o estas habilidades, o así, estas áreas, en tu plantel, en tu nivel educativo, entonces dice, eso, bien, muy bien, es un acierto, está muy bien, ahorita se las comparto por, 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 por watts, porque aquí no la encuentro, entonces, bueno, aquí lo que hace, vean, formación profesional, evaluación, vinculación, al modelo de educación, basado en competencias, lo destroza, lo hace pomada, ahorita lo vamos a ver, o sea, no puedes estandarizar la educación, desde un enfoque de modernización, no puedes imponer un modelo educativo, a rajatablas, si los contextos son diferentes, y esto en que me pega, me quita la diversidad pedagógica, porque todo es competencias, aprender a ser, aprender a saber, aprender a convivir, aprender a ser, aprender a saber, aprender a convivir, y como, pues quien sabe, pero me tienes que lograr estas competencias, si no eres un maestro incompetente, si no logras esto, eres un maestro incompetente, que es lo más triste maestros, que nuestras autoridades educativas, nos piden esto a fuerza, en todas nuestras planeaciones didácticas, pero en la práctica los chavos, si quieren trabajan por rúbrica, si quieren la hacen, si no, no lo hacen, o hacen como, alguien les voy a entender, que es lo que está pasando ahorita, yo les pongo un video, a ver, me vas a hacer un video, sobre que es la democracia, la participación ciudadana, me vas a hacer un video, sobre que es la ética política, me vas a hacer un debate, con tu familia, para ver, cuál es su punto de vista, sobre la política en México, o la vida política en México, no, 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 me interesa la política, porque los partidos, solo se roban el dinero, no, 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 deja de lado eso, cómo empieza la vida política, en tu familia, desde las normas, desde los acuerdos, desde, quién lava los trastes, quién, ah, ok, va, y tienes que usar esta rúbrica, nunca lo usas, si yo fuera 100%, así tajante, no es competente, no cubre todos los puntos de mi rúbrica, está reprobado, y una deserción escolar más, entonces un modelo de educación por competencias, no me puede robotizar, no me puede deshumanizar, ajá, y lo peor, no me puedes pedir, que habilidades psicosociales, socioemocionales, las convierta en una competencia, porque a poco también me vas a estandarizar las emociones, también me vas a estandarizar las conductas, eso es una locura maestro, más sin embargo es mi realidad, tengo que apechugar, y pues le tengo que entrar, ahí tengo que ingeniármelas, para ver cómo adapto a estas competencias, son varias competencias, estas son las del marco curricular común, o sea, son para la vida, son 11 competencias creo, y a estas le tengo que agregar las competencias de la profesión, y a estas las del área, por ejemplo, si son ciencias sociales, si son humanidades, si son experimentales, si son ciencias exactas, y a esas las competencias extendidas, que son como que las plus o el complemento, entonces me gustó este libro, porque aquí prudencia no destroza el sistema de educación por competencia, lo hace empumada en tres patadas, ¿por qué? porque dice que solamente se enfocan al rollo económico, y no son capaces de identificar verdaderamente las fortalezas y debilidades, del sistema educativo mexicano, que para la educación media superior, pues sí está muy bien, pero no lo puedes imponer en otros niveles educativos, hace un análisis de la reforma integral de la educación superior, digo, de la educación secundaria, y reforma integral de la educación media superior, hace un análisis del concepto de innovación calidad, es que hay que hacer estrategias innovadoras, ¿qué es la innovación? no, pues hacerlo divertido e interesante, no, eso no es la innovación, innovar es mejorar el proceso, ¿un sistema de educación por competencias nos permite innovar la pedagogía educativa? no lo sé, nos pide nada más la calidad total y todo, pero, óyeme, la calidad es un concepto empresarial, que viene del largote de la competitividad, y luego ese concepto, hacer un estudiante competitivo para el ámbito laboral, ahí está, ahí está el rollo mercantilista, ahí está el rollo global, ok, está bien, estoy preparando un chavo como técnico en logística, y tiene que saber, este, hacer una, un buen llenado, una buena entrega de documentos, de pedimentos, para comercio exterior, estoy formando un chavo en programación, que tiene que saber arreglar una computadora, estoy formando un chavo en profesional técnico, en trabajo social, que tiene que saber al menos de mínimo, de mínimo, y eso ya es pedirles mucho, hacer un estudio socioeconómico bien hecho, de mínimo, de hecho, ayer que tomaba mi diplomado con otra maestra, que se llama maestra Marisela, Yepes, ella nos está impartiendo el módulo de, empresas sociales, o empresas socialmente responsables, no, financiamiento social, y decía, que para que tengamos un buen plan de negocios, ah, miren, voy a aprovechar que yo estaba dando una clase de matemáticas, y aquí tengo lo que les quería mostrar, voy a mostrarlo otra vez, ¿no?, que platicábamos, mi maestro de proyectos de inversión, me hizo un proyecto, donde vamos a cultivar frijol, pero lo vamos a combinar, con cosecha de manzanas, hicimos un proyecto a ocho años, la inversión inicial al primer año son de dos millones ochocientos mil, y las depreciaciones, los costos, pues aquí están calculados, al final yo tengo que llegar a algo llamado BNA, o valor neto actual, o valor presente neto, que me dice si la inversión va a ser redituable o no, y me dice que es de dos millones quinientos cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y tres, pero el BNA me sale negativo, y la tiro tasa interna de retorno de la inversión también me sale negativo, es negocio, es lo que les comentaba la otra vez maestros, es negocio el campo, es negocio lo agrícola, no, mas sin embargo es necesario, tenemos otro caso, ahorita no estoy trabajando mi proyecto educativo, ahorita me alié con otros chavos, hay un chavo que quiere poner un proyecto de sembradio de manzanas, cultivo de manzanas en una comunidad que se llama Santa Catarina, o Santa María Yosonuto, en Oaxaca, de hecho es paisano, no está muy cerca del trajejo de por donde soy yo, bueno mis familias, mis raíces, y yo le digo, ¿cuál es tu inversión inicial? y me pone acá, son seiscientos dieciocho mil pesos, digo, estás loco, mano, mucha lana, ¿en cuánto tiempo? a dos años, digo, bueno, yo nomás te digo, ¿no? cuando estuve en la incubadora del CECATI 90, que también trabaja por competencias, lo más que le prestaban un modelo de base tradicional son cien mil pesos, te inscribo al programa Sembrando Vida, ponle que te den otros cincuenta mil, tienes ciento cincuenta mil, ¿de dónde vas a sacar lo demás? no creo que un banco te lo preste, no es viable tu proyecto financieramente, no he visto los números que te sacó el maestro Gabriel Ortiz, pero este, pues ya nada más así, a ver, ojo de buen cubero, pues no, no es negocio, pero no lo hago por negocio, lo hago porque la gente no se muera de hambre, por darle una actividad económica, si me voy al modelo por competencias, ese, nada más le estoy dando un ejemplo, para que vean, no, BNA negativo, TIR negativo, no, se aborta el negocio, no se lleva a cabo, porque no deja ganancias a largo plazo, y pues la gente se está muriendo de hambre, ¿no? pero no, por competencias, el indicador de la competencia dice, que si el BNA sale negativo, y la TIR sale negativa, no, se hace el negocio, porque no es redituable financieramente, pero te repito que la gente no tiene que hacer, se está muriendo de hambre, y hay que reactivar la economía de la zona rural, no, 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 competencia, incompetente, no sirve el proyecto, ¿cómo ven? Entonces, digo, nada más es un ejemplo, así como que muy burdo, muy rápido, innovar, es mejorar algo que ya existía, y ahí, si nos meten a un modelo de educación por competencias, y te dicen, tiene que ser así, y así, y así, y así, y de ahí no te salgas, así, oye, pero yo quiero meter esto, no, 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 no se puede, no se puede, entonces, al final, les decía, este video habla sobre, qué onda con el INE, no, la despedida del INE, no, porque nos desaparecieron, si vamos también, de entrada hicimos una mega chamba, de que al menos le dejamos al gobierno de México, cuántos maestros sabían el sistema educativo, porque ni eso sabían antes, a ese grado ha llegado la corrupción, entonces, ya, subimos los estándares en PISA, contratamos a tantos profesores, evaluamos a tantos, sí, pero a qué precio, ya lo vieron en los videos, pero lo que no me late, vuelvo a repetir, por qué la página se sigue llamando, servicio profesional docente, y este último video, está cargando creo, el rumbo de las políticas educativas en México, este es más reciente, este es el maestro prudenciano, el que está aquí, hace dos meses, en noviembre, en octubre, hicieron una transmisión, por lo de la pandemia, porque ahí van a ver, los primeros videos, hay un buen de gente, hay ponentes, hay asistentes, sí, porque era antes de la pandemia, este video ya es de la pandemia, ya, quédate en casa, todos en línea, y ahí el maestro prudenciano, analiza, a ver, ya van dos años, ya puedo dar un mejor diagnóstico, de cómo veo a la política educativa en México, de hacia dónde veo que va, de qué creo que es lo que va a pasar, o cómo se puede mover la política educativa, y pues, pues no vamos mal, pero tampoco vamos tan bien, no estamos peor que antes, seguimos igual, el problema es que ante una, transformación de una política educativa, sigue estando como base, del sistema educativo, un modelo neoliberal, ay, espérame, porque se me, se me ayuntó mi computadora, siguen ahí, se trabó, sí, pero pues, aquí estamos, sí, maestro, ahí se trabó, no lo entiendo, sí, maestro, qué bien, no estamos, maestro, ya la ven, no, aún no, maestro, no, deje de compartir, es que se me trabó, bien feo, pienso, ahí voy, ahí voy, no se me desespera, no, deje de compartir, al momento de abrir la presentación, chao, peripecias de las tics desventajas de las tics ahí está si me alcanzan a ver o la abro más un poquito más maestro bueno estos dos maestros estuvieron en la ponencia ahorita no me acuerdo del nombre de este, este es Prudenciano ese video es el que tienen al principio este es el libro, La Política Educativa de México esta presentación que hice, traté de sacar lo más relevante del libro por si alguien no se lo puede chutar todo el papel de la educación en la formación de profesionales en el sistema neoliberal que es el punto número 2.3 y si hace estas preguntas ¿por qué los académicos los trabajadores los universitarios, los técnicos manuales y estudiantes se sienten tan al margen o sea tan aislados tan olvidados de las políticas educativas de los tiempos modernos de la planeación el desarrollo la vinculación y la productividad de la calidad y la evaluación institucional lo negativo lo negativo de una transversalización o una transferencia de políticas educativas vuelvo a repetir es que llegan y a rajatabla la imponen no hacen adaptaciones dice la OCDE dice la UNESCO dice el Banco Interamericano de Desarrollo dice el Fondo Monetario Internacional dice la CEPAL dice la OEA Organización de Estados Americanos o la OEI Organización de Estados Interamericanos que así es y así le funcionó a Finlandia y así lo implementa no, espérate no le podemos hacer adaptaciones no, no, no si no, el modelo no funciona se supone que es un modelo exitoso en un país desarrollado nosotros vamos hacia el desarrollo o estamos en el día de desarrollo como comentaba la otra vez la maestra Carmen y está en lo cierto pero así va no le muevan nada ni una J ni una coma así va entonces ese es el error por eso es el maestro prudenciano es un muy buen modelo para instituciones técnicas para instituciones de educación media superior como CONALEV como CICITES pero no para instituciones que tienen como que una formación este más humanista menos técnica por ejemplo hasta donde yo me acuerdo en COBAEM en EPOEM no llevan como que carreras técnicas y les meten el marco curricular de la RIMS hasta la fecha yo mi esperanza es que ahorita con la llegada de la nueva escuela mexicana ahorita ya tomó el poder delfina y que no me salga con que no vengo a hacer nada ni a cambiar nada no, espérate o sea, tienes que mandar al basurero de la historia a la reforma educativa peñanietista y tienes que implementar la nueva escuela mexicana y tienes que dar la orden políticamente de que esto va para todos los niveles educativos y se va a adaptar desde los pilares de la nueva escuela mexicana desde el humanismo desde lo holístico a los contextos de cada institución porque si no vienes a hacer nada pues entonces seguimos siendo neoliberales y es mentira eso de que ya no hay neoliberalismo digo, al menos eso podría yo concluir ¿cuál es el rol de las ciencias sociales ante la instrumentalización del desarrollo educativo? ¿qué concepción educativa subyace en tales políticas modernizantes? ¿por qué las políticas educativas nacionales e internacionales reducen la educación a un mero epifenómeno de la globalización? o sea, todo es globalización le tienes que hablar al adolescente al joven, al estudiante estén del nivel educativo que esté de globalización de neoliberalismo de capitalismo porque es el sistema en el que vive y se supone que ya debe de traer una base de secundaria de historia universal al menos sobre la revolución industrial cuando te llega el bachillerato y ves que no traes bases no trae bases dices, trágame tierra cuando les tratas de explicar sobre todo si son estudiantes de logística y no te ponen atención y cada quien está haciendo su despapalle por todos lados ahí donde queda el modelo de competencias ahí donde me dice qué hacer si el alumno no pone atención o no entrega rúbricas es cinco días entonces lo repruebo no porque tenemos menos matrícula escolar entonces ¿qué hago? o sea, me entiendo entre el spa y la pared hay una crisis educativa de visión hay mucha miopía administrativa en las instituciones educativas es decir, a una manera de concebir la educación o el tipo de persona y sociedad a formar la visión educativa de la modernidad entendida como una época y el espíritu de esta y la globalización han llegado a una situación límite sobre los actores sociales que disputan la educación la educación tecnócrata burocrática la deshumanización es una situación de las reformas educativas es otra hipótesis que permea este trabajo o sea, el ensayo del maestro prudencial después del diluvio neoliberal nuestras escuelas serán mucho peores de lo que ya son ahora no se trata nada más de un problema de calidad pedagógica aunque también lo es se trata de un problema político y ético nuestras escuelas serán peores porque serán más excluyentes un comentario hace un momento cuando estaba preparando esta clase para ustedes me llegó a mi whatsapp de mi plantel un mensaje y una invitación a un foro de democratización de la sociedad y no me conecté no entré ¿por qué creen que no entré? ¿por qué ese foro no tiene congruencia? ¿quién creen que era el ponente? Luis Carlos Ugalde Luis Carlos Ugalde me va a hablar de democratización cuando Luis Carlos Ugalde fue el que se hizo uno a uno con Felipe de Jesús Calderón y Nojosa para hacerle fraude a Obrador la primera vez en el 2006 no me hagan reír así de mal estamos maestros pero ¿quién lo sabe? nadie porque no tiene memoria histórica ya eso quedó en el pasado ya 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 eso ya pasa no, espérate ¿cuál ya pasó? ¿no? entonces bueno no se trata nada más de un problema de calidad pedagógica aunque también se trata de un problema político o sea si hay que politizar la educación como decía otra vez el maestro Felipe pero no manipularla como un rollo sindical como un rollo de sometimiento al magisterio nacional como botín político no, no, no hay que politizar la educación para educar con dignidad con ética y con valores a las nuevas generaciones una vez en algún momento en Conalep me encontré con este triste caso unas personas habían bajado un plan de negocios unos adolescentes bajaron un plan de negocios de Costa Rica y me lo presentaron yo dije le quieren ver la cara a quien ¿no? fui con el jefe de formación técnica y le digo oye San Juan mira esto que ole se van suspendidos mi materia están reprobados en mi materia este se van hasta periodos de extraordinarios están cometiendo plagio me están entregando un trabajo de otro si no es cualquier trabajo era un trabajo registrado en el gobierno colombiano se puede meter hasta en broncas legales ¿qué me dijo mi jefe de formación técnica? dale chance están chavos tal es otro porto así como les voy a dar una lección si no me dejan si no me dejan hacerlos darse cuenta de la realidad y del delito que están cometiendo no pues al rato graduados en lavado de dinero ahora hay una competencia por ahí que me dice estoy en colación porque hay una competencia por ahí que me dice que el estudiante se forma bajo una visión ética social algo así ¿dónde está? se forma con una visión ética y practica estilos de vida saludable sensible dije practica escucha interpreta destruyendo sustento la postura hay por ahí una competencia que dice que actúa con acta participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad región mexicana o el mundo así bajándote trabajos de internet de otros países de planes de negocios que están registrados ya en ese otro país no creo entonces bueno no hay congruencia y eso fue lo que me gustó de la obra del maestro prudenciano porque hace ver esa incongruencia ¿no? también dice no se trata nada más de un problema de calidad pedagógica aunque también lo que se trata es un problema político y ético nuestras escuelas serán peores porque serán más excluyentes así se los digo yo entiendo que hay pandemia yo entiendo que la gente no tiene dinero yo entiendo que la gente se quedó sin trabajo yo entiendo que muchos no tienen los recursos tecnológicos a la mano ok medio vi que trabajaron en plataforma medio vi que me mandaron cosas si estuve entre la espada y la pared como la otra vez comentaba el maestro víctor tenía yo 27 extraordinarios tuve que sopesarlo la subdirectora me mandó un documento donde decía es que mire bajo esto tome decisiones ¿qué es eso? oh pues un documento donde dice que se cambiaron de casa donde dice que no hay computadora donde dice que se pusieron a trabajar ok todos sus problemas contextuales ok también soy sensible soy un maestro empático resiliente tolerante a verba pues nada más pude rescatar a 10 todavía tengo 17 extraordinarios esta semana fueron los extraordinarios extraordinarios bueno más bien fueron las asesorías pero extraordinarios nadie se conectó nadie fue para mandar un whatsapp de oiga que estoy en extra no bueno si creo que dos o tres de 17 que ya les asigné sus tareas y todo pero los demás el resto los 14 no y había muchos compañeros en la página de de docentes que decían conectado aquí esperando los chavos en recuperación no se conectan a nadie y se van a conectar espero que tengan la suficiente capacidad para poder pasar un examen de 30 preguntas pero eso no es suficiente les voy a dejar hacer un video un trabajo un ensayo algo como que para echarles la mano si de plano les va mal en un examen porque un examen estandarizado memorístico pues no me sirve o sea es una materia de ética que evalúa actitudes que evalúa conductas que evalúa cosmovisiones de vida pero si jamás te vi jamás te conectaste jamás te pusiste en contacto conmigo jamás te conocí el rostro pues como quieres que te forme un corazón es imposible no sé que vaya a pasar yo voy a hacer lo que tengo que hacer evaluar subir mis tareas pero tenemos un problema maestros hay que pagar en extraordinario hay que pagar una cantidad de dinero un mejor 150 170 y si el chavo no los tiene pues ya perdió y se va de baja de excepción escolar nos dicen nuestras autores educativas busquen estrategias ya las busqué y ni así créanme que yo hice todo y más por sacar adelante estas personas profesor vale dígame y bueno tengo dos nociones una es la cuestión de la educación forma los hombres para la integridad la dignidad y mencionaba este tipo que va a dar una conferencia no tiene la integridad pero sin embargo puede haber comentarios como de bueno quitemos a un lado lo que es como persona profesionista puede dar muy buenos este buenos avances ¿no? hay que educar al alumno en tanto la pregunta es ¿cuándo perdimos todo eso? o si algún día lo tuvimos es que ese es el problema ¿no? que la educación viene desde casa pero si no hay una educación en casa no hay una formación de valores de criterio de una cosmovisión de vida pues estamos fregados y nos toca a nosotros hacerlo entonces por eso les digo no puede estandarizar la educación de decir por este caminito se tienen que ir todos ¿no? espérame no todos aprenden al mismo ritmo no todos aprenden haciendo lo mismo de hecho por eso si ustedes leen el libro que les mandé el mío habla de estilos de aprendizaje y de canales de aprendizaje que no es lo mismo el que es más teórico el que es más pragmático el que es más de de teoría el que es más de hacer el que es más de emociones que es a lo que le está pegando ahorita más ¿no? de que oye no te ve la cara no te ve el rostro yo te escucho a veces sabes el micrófono y yo soy visual y eso es lo complejo que nos está costando ahorita ¿no? o sea porque yo soy visual y auditivo yo aprendo por medio de la vista y el oído pero si mi otro canal el que tengo del otro lado es kinestésico y no me da ni cámara ni lo veo ¿cómo le hago? al menos para ponerle una dinámica ahí de movimiento corporal o de meditación que sí lo hice pero con los que se dejaron y los que quisieron entonces ahorita estamos enfrentando un gran problema o sea sí está muy padre las clases en línea las tics la tecnología el jamber el google education todo lo que usted mande pero los que son kinestésicos los que son corporales los que aprenden con la práctica ¿no? y les digo hay materias o asignaturas o áreas de conocimiento que pues por más que quieras no puedes hacer una buena práctica y la intentas hacer y te topas con un maestro negligente que dice no, es una porquería no lo sabe hacer lárguese de mi vista oígame eso pero lo intenté no me interesa que también ya salió denunciado el maestro no me acuerdo de qué institución era pero era de ingeniería desconozco si el maestro hizo un modelado utilizó un software etcétera ¿no? por ejemplo yo ahorita estoy consiguiendo un software para simulación de plan de negocios algo como esto ¿no? arrastrar números finanzas costos inversiones todo eso y ya le mandé a la página esta y le digo oiga necesito el software este porque estoy dando clases desde casa soy maestro de bachillerato doy economía administración este necesito un modelo de simulador de negocios y y dice su página que la la plataforma o el software es gratis ya lo bajé ya lo corrí y no jala no arranca ¿qué onda? ya lo actualizaron no es gratis tengo que pagar algo ah porque me encontré muchos que no si como no con mucho gusto este ¿cuántos alumnos son? no perece o sea nada más quiero el mío yo les enseño la pantalla no les voy a pedir a mis estudiantes que paguen un software no lo van a hacer si no tienen para comer si sus papás se quedaron sin empleo ¿cómo les voy a pedir que paguen un software? tenga piénsete un poquito ok ya no entonces no nos interesa bueno muchas gracias y me encontré uno que era gratis le digo ¿tú si es gratis o no? ya me contestaron ah sí una disculpa había un problema en la página meta esta contraseña ya va a poder utilizar su software usted utiliza su software da 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 compartir pantalla ya pueden ver la imagen de la simulación ah perfecto gracias me imagino que un maestro hizo algo similar a eso ¿no? un modelo de ingeniería pero el chavo lo intenta no lo hace bien y lo empieza a reñar entonces no es competente está reprobado oye pero se conectó lo intentó aparte ten cuidado porque es un chavo que tiene un rollo ahí de educación especial según pude ver el video y si tú no tienes la capacidad como maestro para verlo o maestra pues ya te fregaste porque ahí te van los derechos humanos no, no, no pero es que yo soy ingeniero yo sé de matemáticas de computación yo no sé de emociones pues le tienes que entrar y le tienes que saber porque eso es lo que decía usted maestro Felipe la otra vez entonces nos convertimos como que en todólogos como que también tenemos que hacerle al psicólogo al terapeuta bueno, al terapeuta no porque nos metemos en bronca si no tenemos información pero como que al un poquito si al este al asesor al tutor ¿no? de hecho fue lo que hicimos aquí en mi sistema educativo o sea estuve correteando y correteando a mis orientadoras de grupo y oiga este no me ha mandado nada este no ha entregado este ni siquiera se ha conectado este quién es no lo conozco esta jovencita que ya me mandaban está hospitalizada este salió embarazada y dio a luz este no sé se infectó sus papás se están divorciando no sé bueno ya imagínense si eso antes era muy complejo hacerlo en presencial ahorita en virtual o a distancia es muchísimo más complejo las orientadoras me decían es que les hablo y me dejan en visto me dejan en visto mi mensaje me dejan en visto mi mensaje y o simplemente ya no me contestan la llamada y hubo hasta una mamá que me dijo ya no me esté fregando mi hijo se va a dar de baja y ya ok gracias creo que me interesa más a mí el futuro educativo de su hijo que a usted o porque lo va a dar de baja vamos viendo no sea tranquila o sea se trata de ayudar no de complicarles la vida entonces ya con ese simple hecho se podría ver que el sistema por competencias pues no aplica para todos ¿no? ¿desde dónde viene el problema? desde los años 80 las políticas educativas se han implementado sobre dos ejes el derivado de los procesos de la nueva economía y la globalización y el que arrastra el tradicionalismo y las inercias acumuladas del antiguo modelo educativo nacionalista y cerrado a las tendencias mundiales el impacto de la globalización hay ¿qué pasa el camino que onda? ¿oyó? o es un micrófono que trae que está fallando a ver voy a apagar mi micrófono a ver doctor maestro Víctor este gracias es que se vicia la disculpe ok entonces ¿quiere que apague mi micrófono o lo dejo prendido? es que de repente se vicia se apague y ya si quiere participar levanta la mano y ya lo abre por favor porque se vicia un poquito gracias el impacto ok la globalización en la educación es múltiplemente contradictoria ambigua y polisignificante pero en general privilegia el aparcamiento educativo al nuevo paradigma global electroinformático técnico económico de reconversión productiva cerrado de un modelo educativo altamente estandarizado que produce cambios en las organizaciones del trabajo académico formas autónomas de aprendizaje nivelación profesional redes de intercambio académico en docencia investigación y difusión así como la aparición de la cuarta función la comercialización del conocimiento la comercialización del conocimiento por un lado la irrupción del modelo de la escena educativa ha impactado en la formación de un polo educativo hacia los sistemas de mercado y por otro en un ajeno al proceso de modelo cerrado de control estatal ideológico y presupuestario dirigido a comunidades identitarias más autárquicas sin conexión con la cultura global contemporánea de vanguardia por ejemplo en el conocimiento digo en el sistema capitalista neoliberal no entraría un modelo de la escuelita zapatista no entraría sería vetado no entraría un modelo de una educación rural y es contextual como les decía o sea no le puedo pedir a un niño indígena una calculadora si no tiene para comer ¿cómo va a tener para una calculadora? ¿qué le puedo pedir? agarra cartón tráete unas piedrecitas del río tráete unos frijolitos tráete una hoja tráete un lápiz vamos a hacer una cuadrícula maya y vamos a aprender matemáticas con eso es tu contexto o hazme un nepo con material reciclado o hazme una pitarra con material reciclado o alguna herramienta didáctica con material reciclado que no les cueste tanto o sea por ejemplo yo hoy salía por un pan y vi a un chavito que venía creo que venía de la papelería y traía unas hojas azules y blancas y me quedé pensando para mí mismo dije ¿para qué? si ya tiene el jumpboard ya tiene el powerpoint ya tiene el slider ya tiene todas las presentaciones electrónicas que quiera tiene apps y va a ver espérate no te adelantes piensa de otra forma se empático ponte en los zapatos del otro y si ese chavo no tiene ni computadora y si ese chavo no tiene ni celular y si ese chavo hace sus tareas a mano y le toma fotos y las manda desde el celular de su mamá o sea entonces no todos tenemos el mismo contexto ¿no? ¿cuál es el problema? que este modelo educativo por competencias cree que todos tenemos el mismo contexto y nos estandariza la mayoría de las políticas educativas centrales están orientadas por el primer modelo el cual retoma la filosofía más bien ideología estándar educativo entendido como la medición de disposiciones curriculares perfiles educativos evolución normatividad etcétera el conocimiento como fuente de poder económico y político en educación docencia investigación científica y tecnológica el estándar clave es el conocimiento ojo el conocimiento no la sabiduría y el conocimiento se mercantiliza de diversas formas los organismos formadores formuladores de políticas educativas han asumido la tarea de prescribir estándares educativos basados en el banco mundial la unión europea la cepal la ovne y el fmi entre otros se trata de estándares para evaluar la calidad eficacia pertinencia productividad y competitividad educativa así es necesario que los análisis educativos tomen en cuenta este escenario buscando una política educativa transmoderna que supera la brecha existencial y psíquica abierta entre globalización tradicionalismo y educación y se aboca a la búsqueda de un nuevo principio regulador entre racionalidad global técnica instrumental e identidad cultural y psicológica mediante la integración de nuevas esferas de desarrollo de potencial humano aún inexploradas por la educación salir de la matrix en matrix la película se puede leer todos los metáforas posibles de las estructuras sociales el capital la religión las sectas el tecnopoder esto es el conjunto de factores sociales y económicos que determinan el curso de la conducta y sistemas de vida de las personas abnubilando el concepto de autonomía juicio y criterio un modelo de educación por competencias estandarizado o un modelo que evalúa estándares y por rúbricas te permiten formarte una identidad autónoma un juicio crítico un pensamiento crítico pues si los estás estandarizando los estás estandarizando te voy a poner un ejemplo propio ahí dónde están qué estoy haciendo ahorita vamos a meternos aquí me no classroom acá está para que vean como en la UNAM también están estandarizando yo no sé si sea bueno o malo pero bueno este es mi punto de vista salvo su mejor opinión ya en todo el mundo se trabaja con rúbricas pero el hecho de trabajar con una rúbrica pues es estandarizar y eso viene del modelo por competencias y no puedes estandarizar algo ahí te va aquí nosotros manejamos algo que se conoce como auto evaluación co evaluación y hetero evaluación evaluación diagnóstica evaluación continua y evaluación final es el modelo evaluativo del sistema por competencias que es evaluación diagnóstica a ver de qué va a tratar la materia qué conocimientos previos traes ok y a lo mejor eso en cualquier pedagogía puede ser funcional evaluación co evaluaciones tú no vas a evaluar a tu grupo tu grupo se va a evaluar a sí mismo y ahí vas a ver su conducta puede ser sincero puede ser mentiroso mentirosa puede manipular la información por ejemplo aquí como la maestra Marcela Jerez nos está impartiendo la materia ahorita es de esta manera nos enseñó que es una escalera de financiamiento y nos dijo que hiciéramos en equipo un proyecto ese proyecto es presentar en una infografía también las infografías están de moda yo como que una infografía pues no se me hace mucho para una educación universitaria a lo mejor bachillerata y básica sí pero universitaria pues bueno respeto su toma de decisiones hacer una pequeña infografía de lo que es nuestro proyecto por ejemplo este proyecto de techos verdes es un proyecto de ecológico y nos pone una rúbrica de evaluación estandarizada por ahí anda donde está y bueno nos pone excelente bueno suficiente este y nos dice que nos vamos a co-evaluar nosotros vamos a evaluar cómo tuvimos el desempeño primero tuvimos que hacer una votación entre cinco compañeros primero fue el cuete para ponernos de acuerdo por whatsapp no a ver quién trabaja con quién ya se hicieron los equipos ok ahora tú tienes un proyecto educativo tú tienes un proyecto agroalimentario tú tienes un proyecto deportivo tú tienes un proyecto de cultivo de café ok cuál elegimos un cuete porque todo el mundo quería el suyo tuvimos que consensar hubo un empate entre el proyecto de dos proyectos de café uno de Chiapas y otro de Puebla Tabasco algo así y se empató entre esto y yo quería el de manzanas no porque sentía que le faltaba mucho desarrollo y la verdad el mío dije pues ya está desarrollado mi maestro me asesoró me dio el visto bueno dijo que estaba bien dijo que a lo mejor no me iba a dar muchas ganancias pero más bien mi rollo era social y era la modificación de la innovación la creatividad de la forma de educar diferente ok ya no pues para qué seguía trabajando el mío no requiero de financiamiento pero al ver que ese proyecto de manzanas se requería de un financiamiento de 618 mil pesos dije no pues ese sí hay que hay que ayudarle y hay que ver la manera de apoyarlo ¿no? entonces aquí puso una rúbrica de co-evaluación ¿no? entonces aquí pones excelente bueno suficiente con oportunidad de mejora pero no pones ni por qué ¿no? en su cuestionario de google en su herramienta de google que a mí me está costando aprender a manejar y que tengo que aprender a manejar porque tengo que subir un examen de 30 preguntas para el lunes para mí extra de ética puso eso yo rompí el paradigma y mandó otro archivo en donde en ese archivo había espacios y yo llené esos espacios yo la verdad nos puse una calificación de bueno aquí está ¿por qué? porque nos faltó organización porque nos faltó comunicación porque el chavo al que se había elegido el proyecto este ¿cómo se llama? se tardó en comunicar y a mí eso me molestó mucho me molestó mucho porque yo lo vi primero como irresponsabilidad falta de compromiso si le soy sincero así lo vi primero ajá porque ya estoy acostumbrado a este sistema por competencias estandarizado de que eres competente o no eres competente eres excelente o no eres excelente ¿das el ancho o no? a ver espérate o sea tranquilo no todos tienen las mismas capacidades las mismas habilidades entonces yo oye esto y puse bueno porque si participamos somos cinco y mínimo participamos tres hice una llamada en MIT como ahorita con ustedes y participamos tres fíjense lo que es romper paradigmas responsabilidad compartida pues si todos aportamos ideas pero el hecho de que no nos hayamos conectado en tiempo y forma o nos hayamos podido coordinar desde la primera vez a mí me pegó ¿no? actitud calidad en la interacción social yo puse bueno porque siento que faltó mayor comunicación y así ¿no? reflexión política no es fácil trabajar por medio de tecnologías de la información y comunicación ya que a veces el whatsapp falla la computadora falla el drive falla no sé ¿no? eso fue la primer clase y ya dejé mi evaluación de bueno para el equipo no nomás mía y sé que me afecté también de alguna otra manera pero luego me sorprendí cuando ayer dejó otra actividad que es la escalera esa del financiamiento que yo ya participé y contribuí en ella y el chavo este me enseñó otra herramienta se metió al drive bueno no sé cómo le hizo nos pidió el correo si ustedes lo saben hacer me dicen nos pidió el correo y nos metió en un google drive y desde el google drive trabajamos el archivo los cuatro los cinco que nos conectamos a la vez ya poníamos nuestras aportaciones tú puedes ir estudiando en el archivo al mismo tiempo que tus compañeros y se puede ir reemplazando se puede ir reemplazando información esa no me la sabía maestra y me asombró y ahí fue donde yo dije gracias maestra sí sí son hábiles ahí me la mataron pero vean como como ya estoy tan acostumbrado a esta devaluación por competencias de competente no competente ya yo inmediatamente les di el bueno porque no les di así como que la competencia al 100 o sea porque muchas veces los chavos también creen en el caso como profesor creen que yo les digo el 10 ya lo tienen pero depende de ustedes conservarlo ganárselo o irlo construyendo a lo largo de la asignatura con sus actividades con sus trabajos con sus actitudes no yo no les voy a regalar nada entonces el 10 ya lo tienen pero pues son poco los que sacan 10 porque cumplen la rúbrica o la lista de cotejo o la guía de escala estimativa o el instrumento porque no todo es rúbrica o sea muchos se van a la rúbrica porque es la más sencilla no suficiente insuficiente excelente 18 pero no todo es rúbrica o sea hay muchos yo tengo un libro de la matriz de la maestra Patry Frola que habla de muchas herramientas de evaluación rúbrica escala estimativa etcétera lista de cotejo etcétera y depende de la actividad el tipo de el tipo de instrumento de evaluación que vas a utilizar pero por estándar en educación por competencias es rúbrica debatí ayer debatí ayer con un compañero que viene de Covaem de Poem y me dijo oye Ángel no seas mal la onda pásame un ejemplo de tu planeación didáctica de administración dice porque pues ando perdido en logística o sea soy administrador igual que tú pero esta materia me la acaban de dar le digo pues hasta eso te la dieron peladita y en la boca ¿por qué? porque a mí me tocó darla a mí me tocó darla en hace dos años y yo no la di como introducción a la logística o algo así de procesos logísticos básicos yo lo di desde importación y exportación porque así venía el plan de estudios entonces imagínense el plan de estudios venía mal armado y yo me tuve que aventar el reto de darla con ese enfoque por eso le digo que fue una friega enseñarles exportación documentación incotarnos todo ese rollo y aún así no ponían atención y aún así les hice hacer una simulación de lo que iba a pasar con el tren Maya y con el petróleo y todo eso y no lo hicieron bien no lo tomaron a broma pues si me hicieron enojar y exploté pero bueno dije ahí está no todos están acostumbrados a trabajar por competencias este maestro no es que sea malo simplemente no sabe trabajar por competencias porque él viene de un EPOEM donde trabajan de manera diferente entonces ahí me están dando la razón de que no podemos estandarizar y le digo ¿ya hiciste tus rúbricas? no nunca he hecho en EPOEM no hacemos ahí está sin embargo sin embargo me dicen que en Classroom suba mi rúbrica entonces bueno ya le mandé un ejemplo de cómo hacer una rúbrica y ya sale ya nada más las hace y las adaptas entonces bueno ahí vemos cómo en al menos dos sistemas educativos del mismo nivel medio superior la evaluación no es igual pero ¿qué hicieron estos tipos del INE y estos de la reforma educativa de Peña Nieto? todo es competencias y a ver cómo le hacen y me meten la educación por competencias desde la educación medio superior superior hasta la básica y preescolar estás loco estás mal estás mal no es posible ¿sabes qué nivel de estrés y de ansiedad la vas a generar a un niño a una niña y a un preescolar si lo evaluas por competencias? digo si de por sí ya le estás dando en toda la torre cuando lo obligas a aprender inglés a tan temprana edad computación a tan temprana edad yo lo veía con una prima que tenía bueno que tengo que ahorita ya terminó como diseñadora que le mandé mi libro y pues ya lo hizo pedazos ¿no? no ese color no lastima la vista se movieron tus fotos ok ya 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 dime cómo lo hago yo no sé zapatero a tus zapatos ahorita no tengo tiempo y bueno cuando tengas tiempo si me vas a criticar crítícame pero también échame la mano no nomás me dejes así ok bueno ya pero esa chavita desde chavita desde niña le metieron el inglés la computación y no le dejaron ni disfrutar su infancia así como que espérame tantito ¿no? y mi tío es maestro de bellas artes y mi tía es maestra normalista y cayeron en la jugada de la globalización de computación inglés a mi niña desde los 6, 7 espérate déjala vivir aguántame tantito o sea si está bien que lo aprendan lo demandan ¿no? por ejemplo ahorita vi una noticia donde decían Conalep hizo una alianza con Microsoft para certificaciones de E Conalep a la vanguardia sí del capitalismo de la organización de lo neoliberal y de la educación por competencias y qué bueno bravo felicidades pero pues hay otras empresas está Linux hay otras empresas o hay otras plataformas de software de de bases de datos de de procesador de texto de hojas de cálculo no todo es Microsoft ahí hay una estandarización entonces bueno entonces el fenómeno educativo pueden marcarse dentro del análisis de estas dos grandes tendencias el determinismo socioeconómico y personal y la posibilidad de desembarazo y trascendencia de ambos en un acto de emancipación o libertad humana este análisis que a lo largo de la historia ha sido presentado como el debate entre el reino de la necesidad las estructuras y el de la libertad la acción voluntaria y consciente del sujeto histórico puede enriquecer ampliamente y arrojar nuevos destellos a la luz de la investigación educativa contemporánea y sus postulados centrales transmodernos y es común entender la globalización como la intensificación de las relaciones económicas políticas sociales y culturales mundiales impulsadas por la dinámica de los mercados sobre todo los capitales revolución tecnológica redes internacionales productivas sociedad de la información y el conocimiento y movilidad global de los factores productivos el famoso economista Galbraith declaró que la globalización es nada más esto esto me sorprendió cuando lo leí no es un concepto serio como si lo que nos ha venido toda la vida nosotros los americanos lo inventamos solo para disimular nuestra política de intervencionismo y penetración económica y política en otros países ah fíjate que buena onda que buenos vecinos no con razón por ahí el lema de tan lejos de Dios tan cerca de algo así de tan lejos de Dios tan cerca de Estados Unidos algo así así mismo para Fernando Mírez sociólogo chileno el término globalización remite a un concepto múltiple que es parte tanto del fetichismo académico como de modas intelectuales así ha ocurrido con conceptos como posmodernidad más allá o después de la globalización hay solo un vacío negro que arrastra materias teorías ideologías e ilusiones la globalización surgiría así como la fase neomilenaria de la historia frente a este profundo precipicio solo cabe el gesto heroico de la melancolía la depresión o todo a la vez o sea está la pandemia del COVID-19 así nos tiene depresivos melancólicos los que heroicamente estamos sobreviviendo Mírez plantea hablar de varias globalizaciones expresadas en distintos espacios la primera se trata de la globalización geográfica comenzó el 20 de julio de 1969 cuando el cosmonauta Neil Armstrong contempló la tierra desde la luna ofreciendo esa visión por la televisión en los años 70 se obtuvo una segunda imagen global mediante el informe del Club de Roma realizado por Dennis Miguess en el cual se alerta sobre las consecuencias del deterioro ecológico del planeta de ahí empieza el rollo del calentamiento global el cambio climático la cumbre de Río el informe de Lors todo esto la revolución informática y la idea de la aldea global constituyen la tercera globalización y los mercados financieros la cuarta los cuales se han automatizado de los procesos económicos relativos a las inversiones materiales la fase globalizante aparece como un capitalismo sin promesas humanas o humanísticas sino en el mejor de los casos con promesas de mejoramiento material racional científico y tecnológico pero sin una respuesta o con un enorme vacío existencial y espiritual ¿cuál es entonces el rol de la educación ante esta fase contemporánea del capitalismo globalizante? a continuación realizamos un balance de los impactos de la globalización en las tendencias educativas y la necesidad de elaborar modelos alternativos la competitividad en la educación la economía del conocimiento si hay pandemia hay coronavirus la gente se está muriendo pero hay que trabajar que no trabaja no come no todas las empresas están dando y escuelas están dando la oportunidad de trabajar desde casa entonces seguimos compitiendo ponte tu cubrebocas tu mascarilla y córrele porque te deja el metro y no llegas a la chamba y si no llegas a la chamba te van a descontar la formación escolar va dirigida al entendimiento intelectual rendimiento instrumental o como de manera correcta lo ha expresado el psicólogo Peter Lauster la formación escolar se fija unilateralmente en el ratio y descuida la estructura de la personalidad en su totalidad el niño aprende prematuramente a poner en funcionamiento su entendimiento y subyugar sus sentimientos y sus sueños la capacidad de amar queda oprimida en la laboral cada uno busca su propia ventaja y ve en el otro un oponente que triste ¿no? ¿en qué factores se ven reflejadas estas carencias que nos llevan directamente a un modelo educativo subdesarrollado o mutilado no necesariamente falso si emprendemos el análisis del modelo educativo y de formación escolar derivado de la globalización vemos que el mundo se dirige hacia un solo formato educativo internacional unidimensional bajo el predominio de la formación en competencias laborales y capacidades técnicos y capacidades técnicos racionales instrumentales de destreza habilidades puestas al servicio de las estructuras socioeconómicas subordinando el desarrollo del sujeto como ente multidimensional a uno de carácter unidimensional me está dando miedo me está dando miedo maestros y maestras que el youtuber yo soy docente haya subido videos que digan que no se van a tomar en cuenta diplomados y cursos que ya estén y sean gratuitos porque entonces va a seguir la tranza y el negocio de las certificaciones y conocerse va a seguir haciéndose rico anulles otras instituciones hay trabajos y hay plazas donde solo te aceptan ese tipo de certificaciones si no traes la norma conocer x o y no entras tienes que tenerla se los digo porque yo para poder concursar una plaza como asesor de negocios en la incubadora del CICATI me pidieron un curso de diseño y partición de talleres presenciales que no me salió nada caro y que ahorita ya no me sirve porque ahora necesito un curso de competencias digitales o impartición de cursos digitales a distancia o en línea entonces bueno la tesis predominante es una actualización de la teoría del capital humano o de la educación al servicio de la formación de capital pero hoy enfatizando la vinculación productiva con la tríada educación más ciencias y tecnologías más el desarrollo del capital en sus diferentes modalidades aplicativas maquila industrialización digitalización agropecuario e intelectual tal relación tiene su rentabilidad final en el comercio mundial y su competitividad en bloques y tratados comerciales desde marzo del 2003 hasta enero del 2005 México se establece como sede temporal para las negociaciones del área de libre comercio de las Américas Alca con sede en Puebla Rodríguez 2003 los temas clave aquí son liberación del comercio de los productos agrícolas y energéticos movilidad internacional de la fuerza de trabajo y trato para naciones de menor peso económico la globalización económica la segunda revolución científico tecnológica industrial y la hegemonía política neoliberal son el marco clave del cual se nutre el modelo educativo y al cual también alimentan las temáticas de interés en el mundo académico hoy se centran en la innovación la sociedad del conocimiento política de sistemas nacionales de innovación redes y sistemas regionales innovación y educación y tecnología de la información paquetes incubadoras y empresas de base tecnológica cambios institucionales y aprendizaje etc no estoy tan perdido no estoy tan perdido con mi proyecto del libro digital del depo digital de las plataformas educativas de incubar mi proyecto educativo pero estoy cayendo en globalización y capitalismo pero es eso voy a morirme de hambre educación sometida a las reglas del mercado el regionalismo económico la segunda generación como el tratado de libre comercio de américa del norte y el mercosur argentino uruguay brasil y paraguay junto a otros bloques regionales como la unión europea y el bloque de la región hacia pacífico nos dan una idea de las nuevas realidades de la economía mundial a ver si tenemos casi 52 tratados fíjense nada más somos el país de américa latina que más tratados tiene con el resto del mundo con tantos países ¿por qué tanta prioridad al tratado de libre comercio con eeuu y canadá o bueno hoy temec si está el mercosur si está el asia pacífico si está el mercado europeo ¿por qué tanta prioridad al mercado del país vecino? un rollo global ¿por qué no? ¿por qué economía depende de la de Estados Unidos? así es somos el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos y pues por lo que veo lo seguiremos siendo yo tenía la esperanza de que empezáramos a ver al sur con este señor y hasta hizo un trabajo para postularme a concurso de oposición para impartir economía o políticas económicas pero pues ya valió mi trabajo porque pues si vino Evo Morales y todo pero yo no veo que México esté haciendo negocios con el mercosur o con el sur sigue dándole a Estados Unidos no le conviene que nosotros hagamos tratados ni acuerdos que en ningún país de América no tiene mucha importancia claro que no económicas le conviene tener mano de obra barata le conviene de alguna manera subyugar a México porque efectivamente no nos han invadido no tienen un bloque económico como con Cuba pero si nos tiene subyugados de manera económica en ese sentido entonces no le conviene Estados Unidos para nada evidentemente le conviene seguir teniéndonos como parte de su socio económico porque somos un socio bastante gentil ¿verdad? entre comillas exactamente si maestra Carmen exactamente miren si no le entráramos a Laro como se dice coloquialmente ya nos hubieran invadido militarizado o intervenido como lo hicieron con otros países a mi me quita de la cabeza que el golpe de estado que le dieron a Bolivia fue manufacturado en Estados Unidos igual que los golpes que en algún momento le dieron a Venezuela así ahorita Venezuela como que la está regando la administración de su riqueza de su soberanía y todo pero pues todo empezó con los bloqueos económicos entonces pues bueno o sea creo que es una buena oportunidad para descolonizar la educación desestandarizarla y desde la nueva escuela mexicana ver otros enfoques modelos pedagógicos más humanistas más integrales más contextuales sobre todo no o sea de hecho en el libro que les mandé yo hago una mezcla de todo eso no y cuando se lo enseñó a mi hermano me dijo a ver primero le tiras al sistema pero eres parte del sistema papá pues sí ni modo y luego pones muchas técnicas que educación dual que esto que aquello que es lo de hoy pero si se dan cuenta y ya lo leyeron también ya meto programación neurolingüística inteligencia emocional inteligencias múltiples de hecho este ay se me fue el nombre de este maestro moreno no voy a decir moreno porque prudenciano este propone la pedagogía de Pedro Morán inteligencias múltiples de Gardner entre otras no sólo educación por competencias constructivismo y aprendizaje significativo que es la base de competencias pero si se dan cuenta en el libro yo hago una propuesta transversal de ah ok constructivismo ah está bien me agarro de Vygotsky me agarro de Macarenko y de ahí lo transversalizo a la nueva escuela mexicana para una educación constructivista humanista de dominio de habilidades matemáticas no lo voy a llamar competencias matemáticas de habilidades matemáticas porque al momento que aprendes matemáticas aprendes ese quién soy de dónde vengo a dónde voy al menos desde tu cultura o como lo ve nuestra cosmovisión con este Alfredo López Austin al menos o como lo ve el filósofo Enrique Duce como lo ve Pablo Moctezuma como lo vi en su momento Antonio Velasco Piña Miguel León Portilla en su momento y ahí si tienes una educación identitaria nacionalista funcional no para intereses económicos globales sino para intereses tuyos el ejemplo que les acabo de poner es vital no no es negocio cultivar manzanas no es negocio cultivar maíz no es negocio cultivar frijol no es rentable a menos que llegue a menos que llegue Monsanto transgenice los cultivos se abaraten costos y ahora si no 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 espérate pero eso genera cáncer eso daña a largo plazo la salud etcétera no 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 pues no es negocio pero los niños de las nuevas generaciones los adolescentes deben de saber que lo más sagrado lo más vital es la tierra la madre tierra que nos da de comer y en la cual vivimos y tenemos que aprender a amarla y a respetarla la educación intercultural me permite eso sí oye pero bueno entonces dime cómo carajos formó a un ser humano íntegro ético con valores con conciencia dame armas modelo de competencias no pues no es que yo necesito que tengan las competencias para el mercado laboral para hacer mano de oro barata abaratar costos de los empresarios y que lleguen muchas transnacionales al país no pues no no porque el precio son carne de cañón de grupos delictivos de grupos políticos este abuso acoso laboral explotación laboral no 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 eres un chairo vendido al sistema obradorista yo no lo digo ve la historia las muertas de juárez la matanza de aguas blancas chenaló no sé de hecho lo estaba viendo ayer una transmisión de una señora una licenciada llamada susana sárate no me acuerdo que hizo un levantón en bueno no levantón está convocando a huelga en matamoros con los industriales de matamoros ahorita porque no les ha llegado la reforma laboral allá como que se están haciendo sordos con lo de trabaje ustedes de casa con lo de este aumentar el salario así que como que allá no ha llegado la 4T quien sabe por qué va allá no ha llegado entonces bueno es importante saber esto y sobre todo que lo sepan las nuevas generaciones o sea porque es bien fácil que el presidente diga ya se acabó la narga escuchen noche neoliberal espérame tantito los chavos no sabían que era el neoliberalismo las nuevas generaciones no sabían que era el neoliberalismo mucho menos saben que es el capitalismo mínimo explícaselo para que sepan por ejemplo comentaba la maestra Marisela ayer en clase dice es que ustedes tienen que darle el valor a su producto a su mercado tienen que definir primero si es un proyecto de mercado o no mercado o sea les va a dejar lana o no les va a dejar lana lo hacen por amor al arte o lo hacen por dinero o lo hacen por los dos porque también se puede ahora tienen que buscar gente que valore su producto y con ellos se tienen que entender y con ellos tienen que hacer alianzas porque si no pues vamos a seguir malbaratando el trabajo del mexicano o los emprendimientos y como siempre van a llegar modelos extranjeros los van a disque innovar disque modificar quitándole la esencia y ya fuimos entonces bueno a través del ALCA que es un acuerdo libre comercial de las Américas que era un acuerdo de prácticamente entregar había un video por ahí que habla de entregar la soberanía la administración de los recursos naturales de América Latina a Norteamérica mediante un plan maquiavélico llamado Plan Puebla-Panamá que después se convirtió en el ALCA que fue uno de los grandes logros del señor Vicente Fox Quesada el Plan Puebla-Panamá que después quiso consolidar Calderón pero ya como que se lo detuvieron ahorita que llegó este gobierno nos hemos estado enterando de que se quiso privatizar las playas de Puerto Marqués y no sé qué y se está deteniendo y el huachicol y todo eso entonces si había algo ahí no sé entonces bueno la posición de Estados Unidos en la OCDE encuentra un refuerzo fundamental que le permite competir con otros bloques se amplifica la posición del país en temas claves como la seguridad hemisférica migraciones acceso a un grave gran acervo de recursos y materias primas telecomunicaciones y el comercio electrónico dominación tecnológica mediante derechos de propiedad intelectual y el control de precios de las exportaciones la segunda revolución la tercera revolución científico tecnológica industrial es el sustrato material del proceso de globalización como su sector más avanzado en el área microelectrónica informática telecomunicaciones también se le ha dado el nombre de economía del conocimiento o incluso era de la información y la socio red castles pero han perdido otros nombres como la nueva economía estefanía economía digital velasco y capital digital algunos de estos conceptos son cocinados por analistas financieros bancos de inversión y consultorías internacionales otros autores entre ellos Tapscott Tickle y Lawy son directivos de organizaciones de investigación como la Alliance for Conference Technology in the New Paradigm Learning Corporation la sociedad de la información y comunicación en la era global en cualquier caso la tesis central de la nueva economía del conocimiento es que los avances de la microelectrónica telecomunicaciones informática han sentado las bases para un periodo de crecimiento espectacular el cambio de paradigma tecnoproductivo se manifiesta también como una corrosión de la corporación de la era industrial y el ascenso de la nueva forma de creación de riqueza materializada en la red de negocios por el capital digital el capital digital que es lo que nos está tocando vivir ahorita tiene su expresión de punta en la B-Web igual a redes de negocios para socios que son productores suministradores de servicios proveedores empresas de infraestructura y clientes enlazadas mediante canales digitales esta es la nueva plataforma de la productividad y competitividad del siglo XXI los sistemas B-Web son congregaciones de negocios fluidas que se reúnen en internet a fin de crear valores para clientes y riqueza para sus accionistas otros nombres de estos negocios son subcontratación de servicios corporaciones virtuales empresas extendidas que iretsu ecosistemas de negocios y enjambres las tecnologías y redes de comunicación aplican a la educación en la era global son también nuevos enfoques de gestión y estrategias comerciales y mecanismos específicos para la acumulación de capital digital enfoques estratégicos de la práctica y el desarrollo de la innovación y la competitividad para la creación de valor los cinco tipos del B-Web son agoras agresiones cadenas de valor alianzas y redes distributivas también hay subtipos por ejemplo entre las agoras se encuentran los mercados abiertos subastas del lado de la venta compra y los intercambios el agora del B-Web es un mercado en donde clientes y ofertadores se encuentran para negociar libremente y asignar precios a las mercancías mientras que la agregación se da cuando una compañía como Walmart dirige de manera jerárquica situaciones entre productores y consumidores como un intermediario que agrega valor asumiendo el cargo de seleccionar productos y servicios con base en segmentos de mercado minoristas y mayoristas son ejemplos de las agregaciones dejando de lado evidentemente de que la economía de mercado y los vestigios que aún quedan de la economía estatal han incumplido sus promesas subyacentes de prosperidad material para todos afectando millones de personas el fenómeno globalizador es desolador también para quienes han podido integrarse a este lo anterior por razones de corte socio histórico destacando que tanto el capitalismo como el socialismo pre globalización hacían una promesa a la humanidad la utopía de la liberación de las potencialidades humanas y la felicidad personal la actual maquinaria tecnoproductiva se desenvuelve como un aparato especializado en la fábrica de mercancías por medio de mercancías que a su vez redundarán en la multiplicación de lo mismo a futuro originando también la acumulación de mercancías superflas como si el consumismo desbocado fuese el último ideal de la civilización pero si ya vimos la película bueno el documental que les dejé ver de el origen de las cosas o de donde vienen las cosas pues vemos todas las cosas que consumimos pues nada más por consumir o por un gusto o tenemos doble o triple de cosas y eso genera contaminación y eso genera un problema de espacio y un problema de huella ecológica de huella de carbono entonces eso hay que enseñarle a los chavos en las aulas por ejemplo desde biotecnología o bioética o desde la materia de ciencia y tecnología y valores sí pero no nomás hay que enseñarles que hay un problema hay que enseñarles cómo hacerlo por ejemplo les decía yo que o no mejor si les dije que llegó una convocatoria de un proyecto por la tierra o algo así para enseñarles a los chavos a hacer proyectos bioecológicos biosustentables para que ellos hagan una conciencia social pero ahorita pues está cañón bueno sería un reto por ejemplo hay un manual ahorita se los mando ahorita nomás lo descargo y se los mando que no nada más del estado de Aracruz que no nada más te dice come bien sanamente come tus cinco veces al día come el plato del buen comer come la jarra del buen beber sino también te da tips de cómo hacer huertos urbanos o te da la práctica y la técnica para hacer huertos urbanos y eso sí sería una formación ética porque pues tendrías que hacerlo desde casa y mandar una foto al maestro al docente al ponente al investigador no sé de cómo cultivaste tu huerto urbano digo son pequeñas prácticas pero muy significativas por ejemplo yo ahorita veía que mi esposa hacía lo siguiente compró unas gelatinas ayer de marca reconocida de forma de cuadrangular y ayer mi hermano me vino a dejar unas plantas que mandó una tía de nesano que no he visto ya un rato y ya me dice mira esta es una cola de Moisés y ya cenamos desayunamos todo comimos en la tarde y vi que estaba haciendo eso metiendo tierra a eso ¿qué estaba haciendo? cultivando mis plantitas ya no le dije nada ¿no? porque ahí vi luego luego la innovación o sea agarrar el recipiente de plástico de la que sobró de la gelatina meterle tierra para plantas y plantar ahí y ahí cultivar ¿no? la planta y ya ya no generé más basura porque cada plástico cada pet cada cosa que hay así pues tarda en regararse 250 años 300 ¿no? está bien que lo sepan las nuevas generaciones por ejemplo los adolescentes pero ¿qué estás haciendo tú? o sea no nada más se lo informes ¿qué estás haciendo tú para generar ese compromiso? ¿no? ahora también cada día hay más migrantes cada día hay más pobres cada día hay más gente en situación de ¿cómo se dice? en calle o no indigenismo no de pues sí en situación de calle ¿indigencia o no? indigencia gracias no fue el nombre este ¿y qué estamos haciendo para eso? ¿eso le interesa a la educación por competencias? no creo o sea si hay pobres son tantos millones de pobres y ya ¿no? pero ¿qué estás haciendo? no para acabar con los pobres sino para sacar adelante a los pobres y va más allá de un programa asistencialista ¿no? o sea le vas a dar una beca le vas a dar un programa de apoyo a un adolescente a un estudiante a una persona adulta mayor una adulta mayor no tanto ya piensa que es que sí está complejo estaba yo viéndolo otra vez ayer precisamente que el presidente antes de que le diera covid mandó a saludar a un señor que vive en Chihuahua que tiene 122 años según esto yo cuando enseño el nepo y eso tengo un libro que dice que antes bien alimentado bien comido bien vivido sin tantos corajes sin tanto estrés sin tanto rollo de hacer dinero a más no poder y trabaja y no disfruta todo eso y nada más vivíamos tranquilamente con la agricultura con la siembra con la comida y lo mínimo indispensable ¿no? así como decía me acuerdo otra de una canción del Tintán que salía en una una que se llamaba el libro de la selva y me acuerdo mucho de una maestra ahorita se me fue su nombre de él y creo se llamaba este esa maestra les ponía ya tiene un buen cuando recién entré el sistema la canción de lo más vital de Tintán que sale en el libro de la selva de que busca lo más vital no más lo más vital que la vida te lo dará tan solo lo más esencial y no sé digo a lo mejor también sería y eran generaciones de adolescentes y probablemente de padres de familia y madres de familia felices porque sabían porque sabían que si no eran inmensamente ricos pues no había bronca tenían un hijo una familia un plato que llevarse a la boca un trabajo humilde pero digno no sé lo esencial lo básico que a veces mucha gente eso le llama mediocridad pero pues yo ahorita que he estudiado más esto del indigenismo de las culturas indígenas del tequio todo pues es su forma de vivir y de ver la vida por ahí le recomiendo ver una película que se llama canasta de cuentos mexicanos en el capítulo de un indígena hace canastas y llega un norteamericano y ve la oportunidad de hacer negocio porque esas canastas las quiere como un recipiente para chocolates de la empresa donde él trabaja o tiene un amigo y le da las canastas bien baratas porque se las llevó como regalo y ya como ve el negocio regresa quiero tantas canastas ah pues sí pero te sale tanto como me subes demasiado el precio el costo de hecho es un libro canasta de cuentos mexicanos pero también hicieron de las buenas películas del cine mexicano de antes entonces bueno este es como de los años setenta ochenta de la película entonces este ya el indígena oaxaqueño saca sus costos calcula así como yo mi tablita sale dos mil pesos por tantas canastas como crees pues si me las vendía vas a uno cincuenta o a tres pesos y ahorita me las estás vendiendo a seis siete pesos sí ¿por qué? porque yo mis canastas no son iguales una que otra yo te estoy vendiendo una artesanía una originalidad una creatividad una algo 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 único irrepetible ¿no? entonces yo para hacerte esa cantidad de canastas que tú me estás pidiendo yo tengo que dejar de cuidar a mis hijos yo tengo que dejar de cuidar mis animales yo tengo que dejar de sembrar mi tierra y no solo yo toda la familia porque todos nos dedicamos a esto entonces ahí también nos representa costos dejar de atender a los hijos dejar de atender a los animales tendremos que pagarle más a otras personas aparte si tú me pides que las fabrique a granela así a gran escala ¿no? como dice la economía la economía de escala ¿no? este por ejemplo yo ponía como estrategia ayer en este proyecto de de Juan hacer economías de escala para abaratar los costos de la producción de manzanas o sea se dice bien fácil hazlo hazlo sobre todo en una zona marginada con escasos recursos con lo mínimo que no tiene a veces ni lo mínimo indispensable que 100% viven del campo y que todavía son extorsionadas por autoridades o las autoridades no bajan los recursos como debería de ser entonces está complejo ¿no? la moraleja de este cuento es ese de que pues vives con lo mínimo indispensable nada más y no necesitas más entonces tú lógico que te voy a cobrar el costo de oportunidad ¿no? como lo llamaba el profesor Gabriel Ortiz el costo de oportunidad ¿cuál es tu costo de oportunidad? por ejemplo a mí me decía ¿cuál es tu costo de oportunidad si no llevaras a cabo tu proyecto? o sea ¿a qué te dedicas? doy clases entonces ¿quieres hacer una plataforma educativa para dar clases de ingreso a preparatorias regularizaciones tutoriales en YouTube? sí, sí, sí y si no hicieras eso ¿qué seguirías haciendo? dando clases no sé hacer otra cosa no tienes costo de oportunidad ¿por qué? porque no pierdes nada vas a seguir haciendo lo que te dedicas y lo que sabes hacer especializadamente desde el contexto administrativo pero el costo de oportunidad es ¿qué perdería yo si dejo de hacer algo por hacer otra cosa? ¿no? es un concepto económico muy vital ¿no? entonces el costo de oportunidad de la reforma educativa o del modelo educativo por competencias es muy alto el precio que estamos pagando por un modelo educativo por competencias es muy alto nos deshumaniza va pronto nos desensibiliza y nos vuelve insensibles nos vuelve inhumanos y algo que me latió mucho que me gustó mucho del libro ya para acabar del maestro prudenciano es que nos quita la parte del alma platónica o la parte espiritual ¿no? por eso yo ahí ponía en el libro a broma a guasa ¿no? digo lo del me vale madres de un este ¿cómo se dice? un meditador en alemán creo es este amigo y lo de la meditación tolteca de lo de de lo nuestro ¿no? del maestro Miguel Ruiz del doctor Miguel Ruiz ¿no? así que cuando estés súper estresado y ya no puedas más no es mi problema me vale gorro ya pasará bájale al al estrés relax si no vas a tronar porque en Japón son muy competitivos son muy hábiles tienen mucha lana son potencia mundial pero en Japón su dinámica social ya no tienen hijos tienen relaciones sexuales con robots prácticamente mueren por exceso de estrés no me acuerdo tiene un hombre esa enfermedad no gracias o sea no o sea es el precio muy alto ¿no? hay por ahí una película que se llama click si la pueden ver o la han tenido la oportunidad de verla trata de eso precisamente que el costo de oportunidad de un trabajador común por competencias laborales que es arquitecto es dejar de disfrutar de los mejores años de su vida de su familia y al final el ascenso lo estresó más lo hizo más viejo lo hizo una persona sedentaria ya no hacía ejercicio ya no hacía deporte ya no convivía con sus hijos y al final terminó con cáncer y en el hospital y pues ya le costó la vida punto ya que algo te cueste la vida o la salud ya está muy cañón pero bueno en esencia de eso habla el el libro de de política educativa y globalización de de prudenciano moreno al cuadrado bueno moreno moreno algo que quieran comentar antes de irnos ya saben este les voy a hacer una nota corne van a hacer una nota corne ahorita subo el espacio de esto para que quede ahí la evidencia para la licenciada Michelle algo lo que quieran este comentar sobre esto lo que platicamos el día de hoy que opinan del lo que pasa ahorita de lo que usted hablaba de las canastas y también suele pasar en la actualidad con la moda maestro no nada más en nuestro país sino por ejemplo en áfrica de repente yo estoy en en páginas de de moda de instagram y me doy cuenta que que van los grandes movistos actuales en boga y van a áfrica ellos dicen que para enaltecer la cultura africana y aquí en México para enaltecer la cultura de nuestro país sea oaxaqueña sea de Chiapas etcétera y esos modelos se los llevan y con entre comillas para enaltecer yo propiamente no estoy de acuerdo porque creo que eso es un plagio claro y se llevan la cultura ellos la modifican y hacen grandes ventas y los indígenas ni de aquí ni de áfrica tienen una retribución económica de ninguna índole de unas oaxaqueñas por ahí porque les robaron el diseño de grecado o acabado de punto de cruz así es entonces eso eso que usted decía por ejemplo de las canastas suele pasar también en la moda y también suele pasar en la gastronomía maestro porque se lo llevan a otras partes del mundo le dan entre comillas alta alta cocina y lo venden y se lo llevan por otro lado recuerdo mucho estas como estas conferencias que hace que transmiten porque andan 40 no sé si lo hace Telo Azteca que se llama La ciudad de las ideas hace muchísimo años me acuerdo que me tocó en una conferencia donde era una mujer africana y esto lo recuerdo perfectamente ella decía que estaba en contra de que se les mandara ayuda ayuda a los africanos ella ella no con una una vez que tú le mandes para nada entonces lo que tienes que mandar es lo que tienes que hacer con ellos es enseñarles enseñarles cómo pueden producir de su tierra cómo pueden obtener agua cómo pueden aprovechar todo la naturaleza que tienen alrededor de manera sustentable entonces decía tú no puedes y estoy en contra de que les mandes ayuda mejor enseñarles cómo ellos mismos producir sustentablemente para que puedan sobrevivir más tiempo no solo un mes no solo un año no solo un día claro exactamente es 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 como complementar los programas de asistencialismo o sea los programas de asistencialismo no son malos el problema es que ya la gente nada más está esperando a que papá gobierno me dé y yo me quedo ya a cambio y pedimos antes de ofrecer y la cultura por ejemplo de los japoneses antes de pedir primero ofrecen yo ofrezo ofrezco llegar más temprano ofrezco mayores niveles de productividad por un mejor salario o sueldo o algo así más o menos entonces pues sí o sea hay que hacer un cambio radical en el sistema educativo y en el que todos tenemos que participar y creo que tenemos la oportunidad en 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 esta nueva escuela mexicana espero no equivocarme y pues lean el libro ¿no? lean el libro eh y su trabajo va a ser bueno van a hacer una nota córner de la clase pero ya su trabajo final de la lectura del libro y haber visto los videos van a ser una serie de ensayos o un reporte de investigación de cómo ven ustedes la escuela pues las políticas educativas en México y la la transversalización ¿no? o sea cómo nos afecta cómo nos perjudica cómo nos beneficia o alcances o limitaciones de que sigamos esta tendencia de traer modelos educativos de otros países sin adaptarlos a a México ¿no? porque o sea no es malo pero mínimo adaptenlo o sea y hay que ver si es funcional porque también si no embona ¿no? es como un zapato no entra y lo quieres hacer entrar a la de a fuerzas pues no o sea a fuerzas ni los zapatos entran pero desgraciadamente así fue ¿no? o sea como no entraban los zapatos obliga al calzador ¿y quién era el calzador? por las fuerzas militares los directivos los dueños bueno no los dueños bueno sí los dueños del sistema educativo empresarial los líderes políticos y y y que entre ¿no? que entre hazle ver a la sociedad que son ellos los que no se quieren evaluar que son ellos los malos de la historia del cuento pero a la final pues salió la la verdad ¿no? de hecho ahorita me acaba de mandar un mensaje mi amigo me dice que es una lista de cotejo yo creo que hay en mi plan que dice lista de cotejo o sea no o sea no 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 sabe trabajar por rubricas y les digo no es que sea malo no es su contexto no es su contexto a lo mejor pudiéramos armar otras otras instrumentos de evaluación no tan estandarizados porque recordemos que pues no todos son iguales ¿no? precisamente por eso el arsenal de armas pedagógicas que pongo en el libro son precisamente para ustedes o sea puedo hacer muchas cosas ¿no? las TIC la inteligencia múltiple la meditación el aprendizaje acelerado la celebración de la clase todo eso y es nada más atrevernos o sea porque muchas veces no queremos romper ese paradigma de que haya una conferencia todos los días sin innovación sin nada este siempre lo mismo hay que tratar de innovar ¿no? y al menos yo trato de meter mi innovación con los videos con los podcast ¿no? yo creo este este parcial van a ser otro podcast otro podcast de de los retos y desafíos de la de las políticas educativas en México ¿no? o sea ya lo vieron les mandé por ahí unos audios una maestra que que vio si vio los audios digo la actividad que les dejé fue la nota cornel ¿no? pero la metí como revisar unos audios de vamos con Toño de cómo se vivió el contexto de la cómo se sigue viviendo el contexto de la pandemia de los retos ¿no? no tiene internet no tiene computadora no se conecta el chavo se aburre con clases en línea o el chavo no quiere verte ni la cara quiere que le mandes el video al whatsapp y ya se retroalimenta ¿no? les vuelvo a repetir o sea yo ahorita pues sí o sea subo mi examen subo que me van a hacer dos videos pero no sé si lo vayan a hacer y y no sé si los 17 vayan a acreditar digo tienen otro otro periodo de extra dos otro periodo de título de suficiencia pero pues es más lana yo siempre se los digo o sea no se vayan a periodos extras o sea no hay por qué trabajen en tipo y forma pero y si se puede o sea hubo gente que se comunicó conmigo me dijo estoy trabajando no me voy a conectar para nada a mí pero voy a mandar sus evidencias voy a ver los videos que amablemente nos han mandado entonces ahí tiene que ver mucho eso bueno entonces ahorita les subo la tarea bueno la nota córner y ya nos vemos el el jueves que viene su tarea es leer el libro y hacer un análisis de él de lo que hemos comentado y usted es como de Moreno ¿verdad Marzo? si ya lo subí es de Prusiano Moreno Moreno ahí está las diapositivas también tienen recursos profe no ahorita se las subo ah ok gracias ahorita se las subo también es que la verdad la soy sincero no este es mucho el libro o sea traté de sintetizar lo más que pude pero o sea es mucho y no me dio tiempo así como que de sacarlo todo al cien por ciento pero bueno era nada más así como que para que se dieran tuvieran la idea y este y ya de ahí eh ustedes eh esto significa que lo todo lo que nosotros eh hagamos de actividad o de tarea del libro va a ser para el siguiente parcial si si ya 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 ahorita nada más fue conectar globalización con políticas educativas ok o sea lo que nos falta de aquí a marzo creo es analizar esto de políticas educativas transferencia ustedes si tienen más información o encuentran más les digo yo estuve buscando pero la verdad no fui a bibliotecas nada o sea puro google puro internet o sea fue lo que encontré si ustedes encuentran más pues también compártanlo y enriquezcanlo con eso para que sean más fuentes de información de su trabajo de investigación falta lo de ver las políticas en materia educativa en organismos internacionales todos los organismos internacionales y políticas educativas ya en el sistema educativo mexicano que de alguna manera pues ya lo hemos visto pero lo vamos a retomar dudas de todas maneras nos va a subir usted como siempre lo hace cada actividad que quiere ya con la descripción ¿verdad? sí ok sí sí no se preocupen ahorita vamos a empezar a trabajar ya en la plataforma bueno en la parte que dice transferencia de políticas educativas ¿no? y voy a abrir a lo mejor otro ¿cómo se dice? otro recurso otro espacio para cerrarlo de organismos internacionales y sistema educativo mexicano y ya van a ser otras tres o cuatro tareas para este parcial pero integradoras de investigaciones de ensayos así les digo por ahí probablemente un podcast o sea básense en el podcast de vamos con Toño son dos y ya ustedes sacan de ahí también en su propia investigación en su propia vivencia cómo lo han vivido cómo les ha tocado a qué retos a qué desafíos se han enfrentado en esta pandemia y ver ¿no? o sea porque una cosa es la política educativa va así espérate pero el contexto es otro o sea no está tan fácil les digo o sea ahorita tristemente siguen cayendo profesores acabo de ver un profesor y ya con esto cierro que la chavita decía tenía COVID no me importa no soy la Virgen de Guadalupe y no le voy a hacer milagros mejor digan que no pueden y les pongo un EP y ya muere oiga profesor sea tolerante no 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 yo no soy tolerante ni resiliente lo que ese amigo no sabe nada de él es de la UNAM o sea no es la misma formación en todas las escuelas en cambio tú crees que ya todos los maestros saben técnicas pedagógicas que hay que meter meditación inteligencia emocional inteligencia múltiple expresamente ese fue el objetivo de hacer ese libro no tanto lucrar sino que tenga difusión de hay maestros que están así de no saben ya ni por dónde y ahí está un arma no y ya es otra visión de ver es otra forma de ver la educación no entonces pues bueno ahí si lo pueden compartir con sus amigos compañeros gente que necesite o ven así que de plano ya está a punto de tirar la toalla en esta educación en línea pues mándenselo porque va para largo esto todavía al menos este año todavía está cañón bueno nos vemos nuestros cuídense me dio gusto verlos hasta luego que estemos bien bye buenas noches para todos hasta luego hasta luego hasta luego